Santa Bárbara cumple 260 años de su fundación y nosotros queremos mostrar aquellos lugares interesantes e importantes que tiene nuestra comuna, recordando parte de la historia de esta bendita tierra. Fundación de Santa Bárbara El día 9 de octubre de 1756, en el paraje nombrado como Nequehue, el muy ilustre señor Don Manuel de Amat, caballero de la Orden de San Juan, mariscal de Campo, gobernador y capitán general de este reino y presidente de la Real Audiencia, en compañía de los señores doctor Don Juan Verdugo, Don Salvador Cabrito, Don Miguel del Solar, Agustín Burgoa, Fray Francisco Javier Paz y demás comitiva que le acompañó en la víspera para este sitio que deseó y escogió para la villa. En nombre de su majestad y demás facultades que le tiene concedidas para esta vez en que eligiera los sitios más propicios para la fundación de ocho villas y hallando este como el más cómodo, tomó posesión de él, marcándolo con la espada en la mano y los demás señores arrancaron hierbas en señal de posesión. Su señoría, en señal de ella y con sus propias manos, ayudó a poner una cruz grande en el lugar que ha de ser cementerio de la iglesia que se fabricase, poniendo a esta villa el nombre de Santa Bárbara y mandó al reverendo padre lector Fray Javier de la Orden de los Hermitaños de Esa, que reemplazaba como capellán del ejército por enfermedad del titular, que bendijese el lugar y dijese una homilía en la ramada que el día anterior mandó a construir. Para que tuviese cumplido efecto el destino a que se encaminaba a la real deliberación de su majestad, celebró la homilía cantada y después de ella se entonó el tedeum con grandes aplausos y mucho regocijo de los muchos asistentes a esta celebración. ¡Gracias!